hola hola mis chicos buenos días cómo están por aquí andamos aquí andamos con toda la actitud de seguir haciendo vídeos para todos ustedes así que pues esperemos que tengan un día hermoso y que todos se encuentren muy bien yo por acá me levanté apenas son como las ocho y media y también la maría se levantó ok este como les digo ya nos levantamos y a lo primero que hago mis chicos para que me haga un poquito de hambre hay veces que lo hago diferente pero es que me levanto a limpiar hago primero mi limpieza ya me da un poquito de hambre y ya después que acabo de limpiar me pongo a desayunar algo o almorzar porque ves que se me hace tarde y ando almorzando por ahí como a las 12 12 y media pero damari si le doy su desayuno temprano pero hay veces también que me dice mami no tengo hambre todavía mejor ya cuando comas tú tienes que comer conmigo y así pero cuando yo sé que ella pues tiene que seguir estudiando entonces mejor me pongo y hago algo para desayunar para que también ella pues desayune y se sienta más activa verdad y a veces lo hago más temprano pero pues ahorita dije voy a limpiar un poquito tenía mi estufa un poquito sucia miren lo estoy limpiando muy bien y ya limpia de que lado ya nada más ahorita voy a aspirar mi piso y los cuartos y después voy a trapear lavar los trastes y a cabo pero yo creo que ahorita que limpia aquí la estufa nos vamos a poner a desayunar porque ya como que la tripita empieza a chillar así que pues aquí comenzamos con este vlog pues mis chicos hice una pausa para desayunar miren vamos a desayunar guapos yo me hice un cafecito miren mis chicos ya no les he grabado no recuerdo cuándo fue la última vez que les grabé hace ratito verdad pero no recuerdo qué horas eran pero bueno es que estaba un poquito ocupada hasta ahorita me estoy desocupando les estaba editando un videíto y la verdad que se me toma un poquito de tiempo porque arreglo la foto y todo eso se me lleva un poquito de tiempo así que pues ya estoy aquí ya por fin voy a descansar y voy a estar aquí un ratito con mis hijos aquí en la sala este les quiero platicar que mateito el día de hoy está cumpliendo 11 meses de vida gracias a dios este y pues al reto le voy a tomar la foto para publicarla en mi página de instagram ahí yo estoy compartiéndoles a todos ustedes mes con mes las fotitos de mi mateo ahí las tengo desde el primer mes hasta ahorita que son 11 meses bueno que van a ser 11 meses porque todavía no la pongo pero pero pues voy a estar poniendo ya la fotito en un ratito más allí en mi página de instagram yo creo que para cuando ustedes vean este videíto ya la foto está allá de todas formas pues les voy a grabar un poquito de cómo es que le voy a estar tomando la foto a mi mateo para que se den una idea ustedes de cómo es que lo pongo y cómo es que lo arreglo que no es la gran cosa pero yo trato de que se vea pues bonita la foto que se vea más o menos profesional se podrá decir verdad este pues esto es lo que yo yo trato mis chicos y pues ya 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 voy a acabar con los meses ya va a cumplir su añito yo creo que ya nada más cuando cumpla su año les voy a estar poniendo por las fotos de cada año pues en mi página de instagram verdad y bueno pues mis chicos este como les había dicho voy a estar aquí un ratito con mis hijos en la sala miren por acá damaris me está ayudando a inflar globos porque como hoy estamos a primero de mayo faltan dos sillitas para el cumpleaños de chava y como hoy es viernes queremos estar inflando las bombas el día de hoy para tenerlas listas porque como es el fin de semana chava va a estar aquí así que bueno queremos que nos vea que estemos inflando globos y ya nos queremos tener listos en el cuarto de de damaris este por ahí quiero sorprender a chava con algo con algo especial que traigo en mente pero pues ya ustedes lo van a estar viendo ya ustedes lo van a estar viendo esperen este videito que como les digo es el domingo pero como yo subo mis videos los martes los los jueves y los sábados así que pues ustedes van a tener un poquito de paciencia para que ustedes vean ese videito donde pues como les digo yo quiero hacerle algo especial a la chava a ver que qué cara hacerle para el día este damaris me va a ayudar a grabar un poquito ahí a ver cómo les graba pero pues ahí a la que va a estar grabando porque pues yo como les digo traigo algo en mente y a ver cómo sale todo el show chicos así que pues queremos ponerle un poquito de bombas aquí queremos levantarnos ese día temprano a ponerle las bombas aquí y pues sorprenderlo verdad a ver qué cara hace lo que pasa que ese día pues lo que pasa que va a ser domingo y ese día pues me quiero levantar bien temprano yo para ir al cuarto de damaris y organizarnos bien a ver cómo nos sale todo el show y bueno ya no les voy a decir nada me voy a quedar aquí a inflar globos hoy no voy a cocinar bueno no voy a hacer la gran cosa obviamente que tenemos que comer pero pues a ver qué nos hacemos así rapidísimo pero ya quiero descansar me hace falta descansar me duele aquí yo creo que es puro estrés estar ahí como que en la computadora si no es con la computadora es con el teléfono porque edito en la computadora y en el teléfono así que pues quiero descansar y como hoy es viernes mi cuerpo lo siente y lo sabe así que pues me tomo el día de descanso mi chicos así que pues me voy a poner inflar globos para ahora sí quedarme sin ganas de nada ahorita los veo ahora sí voy a quedar más mareada así de lo que ya estoy yo me siento mareada me siento débil y cansada ay qué vieja tan hacha cosa verdad miren agárralo así agárralo así tengo electricidad se me pega la tuya está bien y saben este las bombas las voy a hacer así como tipo flor nomás con tres ajá en puñitos pues porque no quiero poner así ay verdad nomás en puñitos para ponerlos aquí en la cocina o no sé si en la cocina o nada aquí donde está la sala no sé miren así así los vamos a estar poniendo en la pared y así los vamos a guardar en el closet de damaris a ver si no se llegan a desconchiflar para el domingo a ver si los sacamos del closet todos aguados sin aire pero esperamos que no y de todas formas se salen así pues así lo vamos a estar poniendo ya que miren mis chicos pues siempre vamos a poner aquí las bombas en mi cuarto de las uñas aquí las vamos a dejar porque si las ponemos en el closet de damaris pues se van a llegar a tronar mejor las vamos a dejar aquí y a este cuarto pues ya no se mete así que pues aquí se van a quedar hasta el día que vayamos a ponerlas allá afuera y bueno mis chicos por acá ya me anda acomodando para tomarle la fotografía a mi mateo bello este les iba a decir también que no recuerdo si les he platicado o les he comentado no sé este a damaris ya se le quitaron las las viruelas ya no tiene viruela que bueno nada más le salieron como cuatro en el cuerpo y aquí en la cara como unas tres pero ya gracias a dios ya se le quitaron no le quedó cicatriz se da cuenta que no tuvo nada pero bueno chicos me voy a apurar porque si no mateo se me va a desesperar ok lo voy a poner por aquí para que ustedes me vean como es que vamos a tomar la foto mateo y 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 yo y 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 Así que, pues, voy a ver qué hago ahorita, mis chicos, para echarle algo a la barriguita. Mis chicos, miren, ando con guantes. ¿Qué creen? Que, como yo les había comentado hace ratito, que no tenía ganas de cocinar porque andaba bien cansada. Y que me iba a poner a cocinar porque, pues, teníamos que comer. Y, pues, ya me llamó por teléfono y me dice, ¿quieres que lleve algo para comer? Y yo, pues, claro. Y va llegando ahorita y nos trajo burritos, burritos de antalos compadres, miren. Están bien ricos ahí. Así que, pues, queridito, nos proteja de todo mal. Y, pues, vamos a comer burritos. Ahorita él se metió derechito a bañarse. Y vamos a saborear, chicos, de unos ricos burritos de carne asada. El de Damaris, este, camarón. Y, pues, a mi Mateito ya le di su comidita. Él ya comió. Y vos también come su lechita. Así que, pues, ya quedó bien llenito el muchacho. Le hice una quesadilla. Ese fue lo que comió él. Obviamente que no se comió una quesadilla entera, pero, pues, se come más o menos como la mitad. Está bien gordito mi apatiquito. Es mucho. Así que, pues, mis chicos, vamos a comer rico. Bueno, pues, miren, ya quedó lista la mesa. Ya nada más estoy esperando a Chava que venga. Ya casi termine de bañarse. Por allí puse un poquito de brócoli en el microondas. Y así nos gusta que no esté tan cocinado. Así que, pues, provechito, mis chicos. ¡Buenos días, mis chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Otro día más por este lado. Gracias a Dios. Por aquí nosotros nos vamos levantando. Miren, hoy tuvimos cuarto lleno. Damaris se vino a dormir acá con nosotros. Ella durmió ahí. Chava durmió solito en la cama para que descansara. Y nosotros de aquel lado. Así que, pues, hoy, bueno, el día de ayer tuvimos el cuarto lleno. Ya para hoy, cada quien en su lugar. Así que, pues, mis chicos, vamos a comenzar con este día. Yo por acá ya me encuentro en la cocina. Estoy preparando algo para almorzar. Este... Y voy a hacer... Chavindecas. Chavindecas. Sorry, comadrita, que no puedes venir. Pero deja que pase todo esto. Y aquí van a estar las chavindecas que un día te prometí. ¿Ok? Este día, pues, las voy a hacer así de esta forma. Pero para cuando tú vengas. Van a ser mejores chavindecas. El día de hoy, pues, no voy a hacer salsita de guacamole y nada de eso. Pero cuando las vuelvo a hacer. Ya va a ser con salsita de guacamole. Y algunas otras salsitas. Hoy nada más voy a hacer una salsita de tomates con chile. Y allí en el resto y tengo otra salsita de tomatillo. Así como ven, mis chicos. Hoy voy a hacer, pues, esas chavindecas. Y es que como un día le prometí a mi comadrita que iba a hacer chavindecas. Para que también vinieran a comer ellos. Pero pues miren cómo está la situación. Así que pues, sorry, comadrita hermosa. Hasta que paseas, aquí están las chavindecas para ti. Y bueno, pues miren. Por acá estoy dorando carnita. Porque la voy a picar bien picadita. Para ponérsela en medio de la tortilla. Voy a hacer tortillas a mano. Bueno, con la máquina. Y a las chavindecas, pues, se le pone obviamente queso, ¿verdad? Por acá tengo queso. Que es como mozzarella. Así que pues, mis chicos. Ahorita en un ratito va a estar esto. Nada más voy a dejar que se dore bien la carne. Como les comenté. Para picarle bien picadita. Y ponérsela a la tortilla. Y después agregarle el queso. Ustedes lo van a estar viendo. Ay, disculpen estas fachas. Pero pues, si me acabo de levantar. Miren. Es peli sepada. No se pueden aplastar. Ahora estoy muy grande. Como una leona. Sobreñida. Ay, lo voy a tapar. Lo voy a tapar. ¿Por qué? Lo tiran mucho, mucho aceite para afuera. Un cafecito. O sea, listita. Vamos a meter a la princes. Para adentro. Porque ella va a sofrir casa adentro. Este Mateo me hace el tiradero. Nada más un ratito, ¿ok? La princes se vuelve loca. Ay, mi sofá hermosa. Hermosa. Mi bola. Ay, mi sofá. Mi sofá ya no es de piel. Ya es de tela. Porque ella está... Rompiendo todo. Eso no es para ti. Ríjale, el sofá, corre para que brinque. Corre, corre, corre. Princes. Ríjale, para allá. Pues, princes. Princes, te va a tumbar el café, amor. Princes, ven. Sí, que acabe con el sofá de una vez, ¿verdad? Malos. Por acá, mi príncipe. Ven, a ver la despedida esa, pa. Ahora sí, mis chicos, ya la carne se doró, como yo quería. Que se dorada, miren. Ahí está. Voy a preparar la salsita. Y le voy a poner a hacer las tortillas. Miren, ya preparé la salsa en la licuadora. Pero no la molí mucho, solamente así machacadita. Quedó bien sabrosa con el cilantro. Por acá, mi viejo, ya me vino a ayudar. Es que si no les hablo así, no me escuchan. Le gusta picar la carne. La va a picar. Miren mis papillas. Me están inflando. Ay, de malo está en la licuadora. Ya me están entrenando a la princesa. Sí. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la carne por acá, que ya es bien picadita, que Chava me la hizo así, le ponemos carnita y después le vamos a poner un poquito más de queso encima, no importa que se tire para afuera. Aquí cocina, ahí está, vamos a dejarla unos segunditos para que el queso se derrita y después le damos la vuelta. Miren por acá, ya tengo dos, ahorita voy a hacer otras tres más, yo creo ya. Le damos la vuelta y la acomodamos. Y saben bien ricas con un guacamole, una saldita roja. Pero se las voy a quedar a beber. Pero la de guacamole como ya les dije hace rato, esa no la voy a hacer, ya después cuando mis compadres vengan pues ya hago una saldita de guacamole. Porque se las debe. Porque así ya les debo las chavinecas a mis compadres. Así que pues ahí, ya que se ha derritido bien el quesito, la sacamos y le hacemos otra. Por acá la princesa me está ayudando a hacer tortillas, miren. Hola. Para así avanzar más rápido. Ahí. Ahí está ya. Y pues allá, miren. Chava también. Trabajando, cocinando. En equipo. Gracias amor. Una comida de familia. Exacto, Mateo nos ha ayudado. Ajá. No sé por qué todavía es un baby. Ajá. Mi chicos. Por aquí andamos. Trabajando como siempre. Miren, miren. Me llevo un vaso de agua a mi hombre trabajador. Lo voy a poner por aquí porque se me va a caer. Ay. Por acá está, por acá está. Pues mis chicos. Hoy le tocó a Chava limpiar la alberca. Que el otro día estaba haciendo mucho viento. Y le cayó mucha tierrilla, mucha basura. Y pues ahorita le está, le está limpiando muy bien. Le está dando vacío. Él es muy bueno para eso. Bueno para muchas cosas, ¿verdad? Ay, está pegando el sol muy fuerte. Me lloró los ojos. Pero pues miren, allá está. Allá anda limpiando. Como siempre. Con la misma ropa, ¿verdad? Pero es la que usa para hacer sus quehaceres aquí en la casa. Yo lo voy a esperar. ¡Ay, tu teléfono! Yo lo voy a esperar ahí adentro. Con Mateito. Y con la de Amaris. Porque está un poco caliente. Este, en un ratito más, va a ir Chava a la Jondipo. No sé qué voy a comprar. Creo que quiere comprar fumigante. Para ponerle al zacate para matar los zancudos. Porque hay muchos zancudos. Muchísimos zancudos. Muchos mosquitos. Y pues Chava le quiere, le quiere poner. Le quiere poner el fumigante para que se mueran. Porque a veces no se puede estar acá afuera. Uno. Porque, ah. Y cambian feo. Y eso quiere ir a comprar. Y no sé qué más vaya a comprar. Así que pues ya en un ratito los miramos. Mis chicos. Ya se nos fue todo el día. Este, y ahorita Chava ya va llegando de la Jondipo. Fue también a traerle comida a las perritas. Ya les hacía falta comida. Por acá está. Y trajo el fertilizante. No es fertilizante. Trajo el fumigante para ponerle al pastito. Es como fertilizante. Es tipo fertilizante, ¿verdad? Pero se mueren por los zancudos y que las pulgas si hay. Todo esto se lo. Y, ¿qué más se mueren? Los gusanos. Pues me dijeron que las pulgas, las chinchillas esas. Ajá. Los, las veces que tiene el árbol. Como las ants, las hormigas. Ah, chancharras. Unas hormigas grandotas. Que aparecen como chancharras. Sí, son. Ajá. Son más grandes que las hormigas. Y esto se lo pone en las frutas también. Y en el sacato. Sí, sirve para las frutas, plantas, todo ahí. No me la ríes. Ajá. Y miren lo que compró. ¿Saben para qué es? ¿Saben para qué es? ¿Por qué? A ver, diles para qué. Para que la Rosy pinte la cerca. Ya voy a empezar, chicos. Ya voy a empezar a pintar la cerca. De blanco ya la vamos a pintar. Y este es para la Sophie y la Princess. Y este es para la Sangrona. Es que ando en mi periodo. Y pues sí, ya vamos a empezar nuestro proyecto de pintar la cerca de blanco por fin. Poco a poquito lo vamos a ir haciendo, poco a poco. Porque a veces hay otras cosas por hacer y cuando haya tiempo lo vamos a estar haciendo. Gracias. Pues ahí. Ay, con permiso. Y vamos a estar yendo por partes. Es que se empieza por partes. No sabemos cómo vaya a quedar. Y... Ah, no te has sentido. Sí, me voy a hacer para acá. No sabemos cómo es que vaya a quedar. Por eso les digo que lo vamos a estar haciendo por partes para darle una pasada. Y si no queda muy bien, dale otra pasada. Y si no queda muy bien, dale otra pasada. O sea que sean como tres pasadas para que quede... Ay, me estoy picándolo. Darle tres pasadas para que quede bien bonito el color. Este... Chava estaba pensando a comprarse una pistolita para pintarla. Y que sea más fácil, ¿verdad? Pero queremos tratarlo así, de pintar con un rodillo y una brochita. Porque también la madre nos quiere ayudar. Pero ya si vemos que es difícil, pues entonces vamos a parar. Y Chava pues se va a tener que agarrar su pistolita, su compresor para pintar toda la cerca. Y terminemos más fácil y no sea tan cansado ni tan matado. Porque si lo hacemos así, sí es muy pesado y muy cansado, chicos. Así que pues, vamos a ver cómo nos queda la cerca. Ya por allá, esta Chava, ya le estaba poniendo el fumigante. Le dibujo el fumigante a todo el zacate. Es que uno se mete... Si estás aquí y te vas para el zacate, vuelan. Vuelan esos zancudos, totototes. Así de grandotes están. Nos quieren comer vivos esos zancudos. Y ya me vine para acá. No me había visto las cherries. Ya están rojitas. Miren. Por ahí hay una. Una roja. Una roja. Miren. Por ahí está. No sé si lo alcanzan a ver. Ay, no sé. No se ve. No se ve. Ya tiene algunas cherries rojas el arbolito. Pero no se ven como que vayan a estar muy buenas este año. Porque están así como que todas apachurraditas. Como que no van a servir. Ya. Pero vamos a ver. A ver qué. Y además aquí ya están las... Sí. Que estamos aquí a veces afuera. Hay veces que se nos paran en los pies los zancudos. Sí. A veces no. Hay nada más que se paran acá. Porque se paran los pies. A ver. Déjame de eso a los peces. ¿Ves que las princes ya no mochan las cosas? Ya no, ¿verdad? Miren. Ya se están poniendo bonitas. De que ya las princes ya no las sacan. Como que ya está agarrando el rollo que le estamos quitando todas las cosas. Y ya mejor se quiere portar bien. Miren. Están bien bonitas. Estas se hacen flores amarillas. Miren chicos. El cilantro. Pero no sé si ya se los había mostrado. Pero miren. Y ahora sí puedo agarrar las hojitas. Y te deja ese aroma tan olorosa. Miren. Wow. Y miren. Los cejotes ya. Ya reventaron. Ahora sí ya lleva la plantita ahí. Miren. Miren como dejó a Chava la alberca bien limpiecita. Ya no hay basuría. Debajo. Y ni tierra. Porque había tierra y basuría. Ya no hay. Y le digo a Chava. Ni de embalde que la limpieces. Si la dejás están limpia. Está haciendo bastante viento. Ya le cayó una que dos hojillas por ahí. Pero. Como quiera está limpia. ¿Ya tiene muchas uvas? Mira. Wow. Miren. Cuántos racimos de uvas tiene. Ay amor. Miren. Todas estas son uvas. Y qué les cuento. Las colibrí se han venido a comer. Miren. Ya se están acabando su comida. Mañana les voy a hacer. Otra vez. Ya he mirado como cuatro que vienen a comer. Si les gustó la comida. Preparada por mí. O sea lo voy a echar todo aquí. Sí. Ya. Para que se acabe. Échale ahí arriba de la palma. Porque en la palma también se pone. Ah ok. Pues se acabó. Ojalá y sí. Se acaben todos los zancudos. ¿Qué vas a hacer amor? Le voy a poner un shock. Al agua. Para que se ponga bonita. Sofi te dije que te salieras. Salte para allá. Más bonita de lo que ya está ¿verdad? Ven Sofi. Salte. Más dura es en tu cara aquí. Ajá. Salte Sofi. ¿Ves? ¿Qué haces? Salte. Salte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me vas comiendo aquí también? ¿Sí? ¡Sí! Es mi recipe ¿Es ok? Mi recipe ¿Su receta? Su receta... ¿Cómo se dice? Su receta rara Ajá, su receta rara Pero le quedó bien sabroso Así que pues mis chicos aquí me voy a despedir Muchísimas gracias por habernos acompañado En este videíto Diosito me los bendiga a cada uno de ustedes Y recuerden que los queremos muchísimo Con todo nuestro corazón Y pues les mandamos Muchísimas, muchísimas bendiciones Provechito Bye 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 Adiós.